Bueno, a lo largo de la semana le hemos presentado una investigación especial, la historia de las balas transfronterizas que han costado la vida a muchos mexicanos. Hoy conoceremos al único que le ha ganado la batalla legal a la patrulla fronteriza. Estoy viendo cuando los de la Border Patrol meten la mano y hacen disparos a la persona, la persona inmediatamente cae. ¡Feliz shots fired! ¡Feliz shots fired! ¡Le dio! ¡Le dio! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Señores, ahí piden! Hay una cultura de impunidad y una política de impunidad, que tal vez que sea no oficial, pero hay una política de impunidad dentro de Customs and Border Protection. ¿A qué distancia te dio el balazo? Aquí estaba el caballo pegado, aquí, aquí estaba yo un redito de él así. ¿Él estaba encima del caballo? Sí, pero él estaba arriba del caballo. ¿Y entonces todos los golpes que te dio cuando me hiciste reatazos, ¿era con el fuete, con una macana? Con la prenda del caballo. ¿Entonces como animal? Sí, así como animal. Entonces, perdón, a mí me aventó, me aventó como de que era así, me aventó el balazo, me levantó para un lado, porque era la bala grande, ¿no? El calibre de 40 es la que me estaban usando. Desde este punto, salió a la behandica. en los inicio de los briefings, eso fue falso y en algunos casos completamente fabricado en un esfuerzo para dar la impresión inicial de que era un uso de fuerza legítimo. Desde este punto salieron las balas, más de 13, tal vez 16, que asesinaron a José Antonio Elena en la frontera de Nogales. Pero esto no ocurrió solamente porque sí, sino está inmerso en una realidad de esta frontera, el crecimiento exponencial de las medidas de seguridad por parte de la patrulla fronteriza con cámaras, con elementos de seguridad que en el sector Tucson pasaron de 400 a 4 mil en tan solo 10 años. Con el crecimiento del número de agentes creció el uso de la fuerza. Para mí falta desde el principio profesionalismo porque apenas tienen como 54 días del entrenamiento para hacer patrulla fronteriza 54 días, ¿no? Y les dan una arma. Eso no es suficiente. Una pistola, como la que usó el 16 de noviembre de 2010 Abel Canales, agente de la patrulla fronteriza, y que disparó por la espalda contra Jesús Castro Romo. Jesús vive en la colonia Esperanza, en Nogales, Sonora. Aunque la Esperanza abandonó este hogar, desde que supieron que jamás volvería a trabajar. Me dieron un papel donde ya no servía, estando con discapacidad física permanente y total. O sea que puedo caminar como 30 metros nomás, 40, sí, y ya no puedo caminar más, entonces cuando voy a caminar tramos largos, uso las sillas de ruedas. El dictamen o condena médica es de enero de este año. La bala y esquirlas del disparo del agente de la migra siguen alojados en su cuerpo como las consecuencias de aquel día en que cruzó sin documentos para hacer trabajo de jardinería al otro lado. Llegaban momentos en que no había suficiente trabajo, obligando a, como muchos mexicanos, a ir al otro lado a buscar chamba, ¿no? Jesús, en una de sus ocasiones, estuvo cruzando al oeste de aquí y se encontró con este agente, Aval Canales. No cualquier agente, uno que era investigado por corrupción, por permitir el paso de droga a Estados Unidos. Yo veía los ojos de él que los traba rojos, así como que andaba bien, andaba mal. No sé si andaría drogado, andaría horracho, andaría crudo, no sé, o enojado. El instante de ira del agente cesó al ver que no estaba solo ante su víctima. Como que despertó así, y un motherfucker, dijo. Así en esa palabra, dijo, oh, motherfucker. Espérenme tantito, ahorita voy a ir por ayuda, dijo. Este hombre, de 38 años, el día de la agresión, fue operado y luego mandado a prisión en espera de ser deportado. Tras contactar al consulado y ya en México, inició la única batalla legal contra la patrulla fronteriza que ha tenido éxito desde el aumento de agresiones por parte de sus uniformados. Tenía un buen abogado, afortunadamente, Jesús. Pero este Abel Canales, a pesar de que había sido expulsado de la patrulla fronteriza y había sido juzgado y convicto por dejar pasar droga como agente, aceptando dinero para dejar pasar droga, y había sido encarcelado por 11 meses. A pesar de todo eso, el gobierno de Estados Unidos defendió a Abel Canales. Pagaron su defensa, y es posible que gracias a ello se acordara un monto que en vista de que Jesús jamás volverá a trabajar y jamás dejará de sufrir dolor crónico, fue insuficiente. Solo pagó la costa de una cirugía y un poquitito más. Pues que le desgraciaron la vida prácticamente. Mira, mentalmente no tiene disposición, y físicamente tampoco, porque siempre está batallando con su dolor. Su dolor está aquí y vive aquí, 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 aquí está su dolor. Entre 2005 y 2012, casi a diario, un agente de la patrulla fronteriza fue arrestado, y más de 1,187 casos de uso excesivo de la fuerza han sido investigados desde 2007. Jesús es de los pocos que han ganado un juicio civil contra la migra. Pero ni todo el dinero puede evitar el dolor. Vemos cómo, tras una hora de la entrevista, empieza la incomodidad. Me duele mucho estirarme. El sufrimiento. Se inyecta. Y el futuro, el futuro no promete. Es que estaba yo comprando morfina también. Es que se me estoy haciendo muy adicto, pues, muy adicto. Y teniéndola aquí, la veo y más, me dan ganas de, más quiero. Cuando todavía no íbamos a operarlo, en nosotros había una esperanza. Se acabó. No hay esperanza. No hay. Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias. Ahí está la investigación que a lo largo de la semana le presentamos sobre lo que sucede en la frontera norte de nuestro país. Carolina Rocha. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.